¿Cuántas filmas tenemos en este grupo? 1.18.562 Todos Quiero decir que con esto se llegan a más del millón de firmas. En honor a todo este gran voluntariado argentino porque traer la firma de cada uno de ellos no tan solo para reafirmar el derecho a las dos vidas sino que a ratificar la voluntad de apoyo incondicional. Agradecer a tantos senadores y diputados que se terminan juzgando. Nosotros queremos decirles que el día 8 vamos a salir miles aquí. No nos vamos a dejar suerte. Y en este caso es un pastor que en el 6 de junio solo ha decidido su lado por cada una de sus vidas no solamente por este proyecto sino por sus familias, por el trabajo duro y empresas. A ver Andrea dos Santos por favor si están por ahí explícanos un poquito qué está pasando alguien por favor que nos explique qué es lo que está pasando hay noticias, hay novedades por favor del Senado queremos saber no hay dictamen esto es real esto es así a ver por favor confirmemos esta noticia pedimos rechazo total desde los artistas argentinos bueno lo que pasó ahora es que hoy tendría que salir el dictamen respecto a si se aprobaba el proyecto que subió desde diputados a senadores ¿se acuerdan? así que hoy terminó la reunión de senadores sin dictamen rechazo total rechazo total rechazo total rechazo total los soldadores salvemos las dos vidas no prueben el aborto no pide la Argentina vamos ¡Gracias!